De personas que cometieron un error, le fallaron a Dios y no se humillaron, no le pidieron perdón, no confesaron su pecado Y ahora entonces su alma está en angustia, David dijo mientras callé envejecieron mis huesos Fueron mis lágrimas de día y de noche, todo el día gimiendo, su alma estaba en angustia, se le fue el gozo de la salvación Se sentía miserable, así hay personas que han callado, así hay personas que se están consumiendo por dentro Porque hay un pecado oculto que no lo deja avanzar, que no lo deja crecer Mira, te voy a decir algo, la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, oh, alcanzará la misericordia Pero el que lo oculta, el que no lo confiesa, no prosperará, la derrota estará sobre él, la miseria estará sobre él Pero cuando tú te humillas, Dios te salta, Dios te levanta, Dios te cambia, Dios te limpia, Dios te lava Él hace grandes cosas contigo Que terrible es que un hombre peque contra Dios y que no le duele haber pecado Que terrible es que un hombre con una mujer le falle a Dios y se olvide o trate de que pase el tiempo Para que Dios se olvide del pecado que ellos cometieron sin haberse arrepentido No mi negro, sin humillación, sin arrepentimiento, no hay perdón, no hay cobertura, no hay favor de Dios El punto número dos, es personas que tienen un sentimiento negativo hacia otra persona Esa persona dijo un comentario en contra de ello o se hicieron la suposición de que hablaron en contra Y tiene esa fortaleza en su mente que no le deja avanzar, que no le deja crecer, que lo mantiene angustiado Que lo mantiene estancado de manera que no pueden tener comunión con Cristo ¿Alguien puede alabar a Dios? La Biblia dice en Hebreo capítulo 12 verso 15 Mira bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amalgura o estorbe Y por ella muchos se han contaminado Sal de esa cueva, sal de esa cueva que te mantiene alejado de Dios Mira guardar resentimiento en el corazón es peligroso Un hombre llamado Anón abusó de su hermana, también hermana de Absalón Absalón siguió como que no estaba pasando nada Se quedó tranquilo pero pasó un año y hizo una fiesta Invitó a todos los hijos del rey, sus hermanos Y allí mató a Absalón, a su hermano Anón Después de un año, un año con eso en el corazón Un año con eso ahí Y Absalón tuvo que salir huyendo Mira no guardes rencor en tu corazón Si tú sientes que tienes algo en contra de alguien humíllate Ve donde esa persona reconcíliate Porque por ella, por esas raíces de amalgura Muchos no alcanzarán la misericordia de Dios Muchos no alcanzarán la salvación Oh gloria al rey de gloria Con tu pedir perdón no se te vaya un pedazo Sino que va a ser reconciliado con Dios Va a vivir en plenitud Número 3 el rechazo Personas que se sienten rechazadas Que sienten que nadie le da importancia Que no lo toman en cuenta Y por esta razón se ha metido en una cueva Donde se sienten solos Donde se sienten depresivos Donde se sienten angustiados Pero vine a decirte hoy Que si Dios está contigo Tiene más que suficiente para ser feliz O no te gusta a ti mucho cantar la canción Si te tengo a ti lo tengo todo ¿Y qué es lo que te pasa a ti? Adora a tu Dios Cosa tendió Y él lo alaba a la gloria El apóstol Pablo en su momento más difícil Dice él que lo abandonaron Lo dejaron solo Y él dijo pero Dios estuvo a mi lado Y me dio fuerza Dios estuvo ahí conmigo Daniel Sus amigos o sus compañeros gobernadores Allá en Babilonia Lo menospreciaban Intentaron matarlo Pero cuando él tuvo la visión Al lado del río El ángel lo saludó Y le dijo Daniel Eres muy amado en el cielo Daniel Aunque tú eres menospreciado por mucho Pero en el cielo Tú eres amado Procura ser amado en el cielo Procura complacer a Dios Con tu fidelidad Procura ser fiel a Dios En todo momento Aunque eso le moleste al diablo Y a la gente Con la palabra de Dios Sal de la cueva Yo no sé cómo se llama la cueva Donde estás No sé lo que provocó Que tú estés en ese lugar Donde te sientes deprimido Donde te sientes desanimado Donde sientes que nadie te ama Hoy Dios te dice Sal de esa cueva Sal de ese lugar Porque yo tengo grandes cosas Para ti La Biblia dice que Dios envió Un profeta cuando el pueblo Clamó a Jehová Sí El pueblo que estaba Escondido con miedo Volvió a clamar a Dios Y me gusta de Dios Que Dios es tan bueno Que cuando ellos clamaron Dios no le dijo No No lo voy a perdonar Pues ustedes me traicionaron Ustedes me dieron la espalda Ustedes me menopreciaron Esa no fue la respuesta de Dios Sino que Dios lo restauró Dios le dio la victoria Los enemigos huyeron delante de ellos Así que yo vine a decirte Cuando si tú pecaste No te alejes de Dios Aléjate del pecado Porque Dios está dispuesto A levantarte otra vez Dios está dispuesto A restaurar tu vida otra vez Aleluya Jesucristo Fue clavado en la cruz Por cada uno de nosotros Él soportó lo clavo Él soportó la cruz Él soportó la muerte Y la transición Todo por ti Aleluya ¿Cómo tú crees Que si Él te amó tanto Él te va a rechazar Cuando tú te humillas Delante de Él Él no rechaza Un corazón con Cristo Y humillado Y sabes lo que le ministra A Satanás a las personas Cuando fallan Tú fallaste Tú pecaste Tú caíste en la tentación Ya Dios no te va a perdonar No puedes caer en ese gancho Debes humillarte Delante de Dios Si caíste en la tentación Clama a Dios Él tiene riqueza De misericordia para ti Solamente tiene que devolverte Solamente tiene que Confesarlo y apaltarte Arrepentirte de corazón Y será una nueva criatura Y las cosas Marcharán diferente En tu vida En tu casa En tu familia Aleluya Yo siento la presencia De Dios aquí Ya para terminar Usted conoce la historia Que Dios utilizó a Gedeón Gedeón salió de la cueva De la escondiste Y el ángel se le apareció Y Dios le dijo Vete porque te daré La victoria contra los enemigos Pero mientras Gedeón Estaba en la cueva No vio visiones Mientras Gedeón Estaba en la cueva No vio lo sobrenatural de Dios Debes salir de la cueva Para ver lo que Dios Tiene para ti Debes salir de la cueva Para ver tu llamado Para ver las cosas Que te esperan Debes salir de ese lugar De tu zona de confort Donde sientes Que no quieres alabar a Dios Levántate Sacúdete Porque Dios tiene algo más Para ti De lo que tú estás viendo hoy Cosas grandes te esperan El problema de muchas personas Que creen que ya no hay nada En el depósito de Dios Pero vine a decirte Que en el depósito de Dios Ahí no se acaba nada Sus riquezas son Son grandes Son incontables Aleluya Dios tiene grandes cosas Para ti Hoy hay alguien Que se va a sacudir Se va a levantar Se le acabó al enemigo El relajo contigo Duraron siete años Siendo golpeado Siete años En cautiverio Siete años En prisión Siete años Recibiendo maltrato Y golpes De parte del enemigo Pero ahora Llegó tu turno Ahora te toca a ti Cantar victoria Ahora te toca a ti Es el tiempo Para tu vida Mira cuando el águila Tiene una edad avanzada Llega a un proceso Que le dicen El proceso de desplumaje Ellas botan La pluma vieja Y durante ese proceso De desplumaje No pueden volar Pero cuando sale La pluma nueva Ellas pueden elevarse A las alturas Ellas pueden elevarse Por encima De la demás ave Llegó el tiempo De que te eleve Llegó el tiempo De que vuele Como las águilas Tú eres libre Cristo murió por ti Y te hizo libre Cristo te restauró Cristo te perdonó Cristo te lavó Con su sangre Así que alza el vuelo A tu llamado Alza el vuelo A tu propósito Alza el vuelo A lo que Dios dijo Que va a ser contigo Estuviste en un proceso Pero ahora Las alas nuevas salieron Así que despega el vuelo Porque se acercan Grandes cosas Para tu vida Llegó el tiempo De la transición Para tu vida Donde Dios te transiciona De la derrota A la victoria De la frustración Al éxito Llegó el tiempo Para alguien Yo no sé Quien cree esa palabra Póngase de pie Póngase de pie